Pasaremos de Shane Sauman pobre a un Shane Sauman millonario de oro ¡Y sí chicos! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Shane Sauman porque es que el anterior os flipó Fijaos las visitas que tiene Apoyaste un montón el vídeo así que hoy os traigo un vídeo de pobre a rico De los que os gustan, de los que vais a dejar un pedazo de like y te vas a suscribir Tú, tú, tú sí, te vas a suscribir, ¿no? 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 Sí, sí Tengo ganas ya de que veáis el vídeo de hoy, pero bueno, este fue el mejor comentario del vídeo anterior Y si tú quieres salir en el próximo, tenéis que comentarme cuál es vuestra bebida favorita Sí, es una pregunta random, amigo, pero la bebida favorita de Shane Sauman es la sangre Espero que la vuestra no sea esa, ¿vale? Así que bueno, os leo Vamos a empezar siendo un pobre hombre motosierra y acabaremos siendo uno muy, muy millonario Y bueno chicos, aquí estamos con Shane Sauman Man, y fijaos que tenemos la motosierra un poco oxidada Tenemos cero dólares y vamos a convertirnos en millonario y conseguir el Shane Sauman dorado Bueno, a ver, tengo aquí un cubito, mi tienda de campaña y vamos a ver, ¿estoy pichando disparos? ¡Derrota a AK-47, man! No me lo puedo creer No me puedo creer que han hecho un demonio AK-47 No te creo Vale chicos, vale, me sale el punto rojo aquí arriba Uy, está la poli, ¿eh? Está la poli, ¿eh? Tranquilos Vale, 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 me voy a esconder aquí Soy Shane Sauman, lo que pasa es que las motosierras no funcionan muy bien Porque básicamente están oxidadas, ¿vale? Así que vamos a ver dónde está AK-47, man ¡Hostia, es este! Tiene AK-47 alrededor de su cuerpo, míralo Dios, qué guapo Vale, chavales, vamos a meternos aquí ¡Toma! Buah, tío Estas motosierras oxidadas no... ¿Qué va, eh? Venga, va, va, va ¡Vale! ¡Le he dado, le he dado! Espérate Las balas no le afectan, ¿eh? Al AK-47, man, este, tío Pero si le meto un motosierrazo ¿Motosierrazo? Vale Es que todavía no tengo los poderes, tío Todavía no tengo los poderes Creo que tengo que mejorar el traje Vale, dale, dale Vale, está montando, ¿eh? ¡Toma! ¡Uh, vaya cabezazo, eh! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! ¡Tomos! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Ey, espérate, 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 espérate! ¡Tú, tú, tú, tú! Que el demonio este siga activo, ¿eh? Las AK-47 se siguen disparando Amigos, tengo toda la ropa sucia Y ahora está también llena de sangre Pero hemos conseguido derrotar a AK-47 Vale, polis Tranquilos Vale, chicos Policías Tranquilos, ¿eh? He derrotado al demonio del AK-47 No preocuparse No disparéis Está todo solucionado ¿Vale? Dios, qué guapa la skin de Chainsaw Man, ¿eh, tío? Vale, pues nada Hemos conseguido la primera misión Voy a hablar con el poli Buen trabajo, Chainsaw Man Ha sido de mucha ayuda Y mil dólares Vale, hemos conseguido mil dólares Eh, a ver, estoy lleno de sangre Y lleno de heridas Pero Hemos hecho una buena labor, amigos Somos un buen ciudadano Chainsaw Man Hoy empieza tu leyenda Aunque hayamos empezado un poco oxidados Vale, chicos Tenemos que derrotar al demonio zombie Básicamente Ay, Dios Hay un demonio que controla a las personas Y las convierte en zombies Vale, está por esta zona Tenemos que venir a salvar a un policía que anda en peligro Y, buah Estamos rodeados de zombies, tío No me lo puedo creer Aquí vamos a tener que activar ya poderes de Chainsaw Man, ¿eh? Vale, vamos Ahí está ¡Dios! Vale, vale Así, sí, amigo ¿Ahora qué? Ahora la motosierra funciona Aunque esté oxidada, ¿eh? Bueno, si está oxidada Eh, peor es, ¿no? O sea, más infección con tu cuerpo, amigo ¡Apartad, perros! ¿Dónde estará el zombie este, tío? ¡Apartad! Buah, hay mucha gente, ¿eh? Mucho zombie, ¿eh? Y no lo mato de una, ¿eh? A ver, tú ¿Qué pasa aquí? ¡Para! Dios, baby Hostia Me tengo enganchado a la motosierra ¡Hostia, se me ha quedado pegado! ¡Tú, fuera! ¡Ata va! ¡Apartad, perros! Dios, parece como el... Como en la serie, tío ¡Qué guapo! Cuando vienen todos los zombies a por él Chicos, tengo que buscar Tengo que buscar a la sheriff Vale, me están persiguiendo, amigos Me están persiguiendo, vale Creo que es aquí En esta casa ¡No! ¡Es el demonio! Y el sheriff ¡Esto es mío! ¡Dios! ¡Mirad el demonio, tío! ¡Venga! ¡Contrólame esta ahora! ¡Contrólame esta! ¡Chaval! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Cerro! 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 Vale, viene toda la tropa, creo Viene toda la tropa por aquí Vale, señora sheriff Tú tranquila, ¿eh? Estos pan comido ¡Mierda, mierda! ¡Va a ser un zombie, amigos! Vale Simplemente Vale, chicos Este tío no muere Vale Lo único que voy a hacer Va a ser ahogarlo en el agua, tío Lo voy a ahogar en el agua ¡Ay! ¡No me deja avanzar! ¿Pero esto qué es? ¿Le da miedo el agua o qué? Ahí está ¡Lo ahogo! ¡Lo ahogo! ¡Lo ahogo! Ahí está Y vale, chicos Lo hemos hecho Hemos ahogado Al demonio zombie Y todos los zombies Han desaparecido Míralo, chaval Dios Vale, vámonos Ahí está Hemos salvado a la sheriff Señora sheriff Señora sheriff Tranquila Esto con un antídoto Con un antídoto se pasa Te lo digo ¿Vale? Soy un superhéroe Jamás visto Y vale, amigos 10.000 dólares Aquí está la sheriff Mira, le hemos dado el antídoto Y está ahí Ya como para ir a correr Y hemos conseguido 10.000 dólares Y vamos a ir a cambiarnos La ropa Vamos a mejorar un poco Las motosierras y todo Y vamos a tener Nuestro primer vehículo Tenemos que ir aquí Al concesionario Porque Simeon Nos está esperando Para vendernos Una moto Muy tocha Así que vamos a ir A comprarla Vale, estamos llegando Chicos Y sí Nos hemos limpiado un poco Hemos limpiado Todas las motosierras Las motosierras Las cuchillas Y fijaos Ahora Cómo somos Estamos limpios Y ojito Que todavía no somos Los mejores Chainsaw Man posibles ¿Eh? Vale Vale, mira Aquí está Simeon Esperando Hola, ¿qué tal Simeon? Dios Vale Mira la moto Vale A esta moto Si le ponemos Una motosierra Enfrente Podría estar Muy, muy guapo ¿Eh? Vale Pues muchas gracias Simeon Por venderme Esta pedazo De moto Es usted Un máquina Mira, mira la motosierra Qué guapa se ven Dios Bueno Me la voy a llevar ¿Vale? Simeon Simeon ¡Simeon! ¿Qué cojones? ¡Hostias! Vale, vale, vale Amigos Que Simeon también Es un demonio No me lo puedo creer Y me choco con él No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, corre, 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 corre ¿Qué ha hecho? ¡Hostias! ¡Hostias! Vámonos Vámonos de aquí ¿Qué cojones? Vale, chavales Simeon también era un demonio Está todo el mundo detrás Detrás de nosotros, amigos Todo el mundo nos quiere ver muertos Vale Nos hemos llevado la moto al menos Lo único es que creo que A esta moto Le falta algo, ¿no? Pero voy a investigar antes ¿Qué cojones ha pasado Con el bicho demonio este de Simeon, tío? Era muy peligroso, ¿eh? Ayuda a la gente en peligro Vale Nueva misión Dios, vale Está la gente en peligro Ok, le tengo que quitar las rocas A ver Quítale la roca Vale Te hemos salvado, señorita Ya estás a salvo Vale Ha dejado mucha destrucción por el camino El bicho este Vale Este no puede salir del parking No pasa nada, amigo Hago así con la motosierra ¡Pum! Ya está Muchas gracias Bueno, gracias no, de nada ¿Quién más necesita ayuda? Vale, aquí En este escombro, ¿no? Vale, hay una señorita aquí Oye, señorita No se preocupe Lo aparto Espérate Ya puede salir, creo, ¿eh? A ver, un momento Sí, puede salir por aquí, ¿eh? Ya no Ya está a salvo Puede salir, señorita Qué salvador soy, ¿eh? Es que tengo una fuerza A ver, chicos ¿Qué pasa aquí? Hay un conductor aquí, ¿no? ¡Ustia! Vale, amigo ¿Has podido salir o qué? He quitado ahí, ¿no? ¿Estás bien, no? Apártate de aquí, anda Vale, va Tira Arranca Que ya estás a salvo Vale, chicos Pues creo que nos vamos a tener Que enfrentar A ese golem A ese demonio de Simeón Sí En un rato, ¿eh? Pero bueno De momento Hemos salvado a la gente Que ha tenido problemas con él Y vale, chicos Me ha mandado 50.000 dólares El alcalde de los santos Por los buenos actos Que hicimos salvando A los ciudadanos, chavales Y ahora voy a venir A recoger mi moto Porque, como dije La iba La iba a mejorar Y ojo Ya la estoy escuchando, creo, ¿eh? ¿Escucháis? Ya la Ya casi la Buah, la estoy escuchando, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué guapada, amigos! Fijaos la moto Sierra ¡Dios, tío! ¡Qué chulo, tío! Lo que no sé Es si funcionará Vale, chicos No sé por qué El minimapa Me ha mandado A venir a por este tío Trata un momento Que te quiero matar Con mi nueva moto Un momento Es que quiero Que sea mi primera víctima ¡Toma, toma, toma! Dios, pues está Alleno de sangre ¿Pero por qué no muere? Toma, toma Muere ¿Pero por qué no muere? Toma Toma Vale, esta moto La verdad No es como yo me imaginaba ¿Vale? Pero bueno Bueno, amigos Esperaos porque me acaban De salir aquí Enemigos En el pier De la playa Amigos Así que vamos a ir A derrotarles Creo que esta moto Motosierra La voy a usar Para literalmente Transportarme ¿Vale? Porque creo que no mata A nadie ¿Qué vale? Chase o man Prepárate Hay tres demonios De fuego Que derrotar Venga Vamos ¿Tú también? Venga, fuera Me queman Me quitan vida Por quemarme ¿Vale? Me quitan vida Toma Toma Revientalo Revientalo Chase o man Dios Mira, mira, mira Mira Lo estoy reventando Con la motosierra Que guapo Venga, va, fuera Jame en paz, perros ¿Os habéis cargado las boli, tío? Se han cargado las boli, eh Estos demonios son duros, eh Vale Pero ¿y si hago así? ¿Y lo suelto aquí? Hostia ¿Qué me ha caído aquí? Perros Dejadete a mi moto, ¿no? Os estáis dando solos Sois tortísimos, tío Toma, fuera Fuera Y fuera, eh A este fuera Toma Cómetelo Ahógate Vale, me quedan dos demonios más Toma Vamos Y muere Muere He dicho que muera Y tú Si no quieres morir ¿Dónde está? ¿Dónde está el golem gigante de piedra? Que lo quiero reventar Está en el desierto Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí, ¿verdad? Está Fuera de aquí Te voy a reventar con mis cosillas, chaval Venga Fuera de aquí, rata Vale Chicos Soltamos Vamos Tenemos ya el paradero del golem Que causó el caos en la ciudad Tenemos que ir a por él Y amigos 500.000 dólares Me acaba de dar el alcalde Y... Uy, hay demonios siguiéndome No me jodas, no me jodas, no me jodas Tenemos un pedazo de Lamborghini Motosierra Para ir Al desierto A buscar Al golem gigante Pero claro Me están siguiendo dos Monstruitos Que me están tocando un poco la moral, ¿no? Vamos a ver si Queréis ir ya a la mierda Toma Toma, toma, toma Estos demonios ¿Por qué me siguen, tío? O sea Es que pesan los demonios Vale, chicos Tenemos que venir aquí Al desierto Concretamente Al aeropuerto de Trevor Y allí no se... Buah, chaval Este coche revienta, ¿eh? Allí nos encontraremos con... Hola, lo siento, lo siento Tengo una motosierra Vale, chicos No sé cómo He perdido a los demonios Que me estaban persiguiendo O bueno Es hora de ir al desierto Y encargarnos del golem Vale, chicos Hemos llegado, ¿eh? De momento No veo a nadie Estoy preparado Para enfrentarme a ti ¿Dónde estás? Golem de Simeón Ese tiene que ser El demonio de piedra ¡Sal de ahí! Sé que estás en el desierto ¡Sal, perro! ¡Oh! ¡Dios! Aquí está Vale, me voy ¿Vale aquí? Vale, perfecto ¡Vamos! Vale, la motosierra Puede con la piedra, amigos ¡Claro que sí! Es de titanio Vale, 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 vale Chicos ¡Ay! Después de esta batalla Vamos a ser millonarios Y me voy a convertir En el Chainsaw Man De oro, amigos Algo nunca visto Ya veréis, ¿eh? Vamos ¡Fuera! ¿Para qué? Lujo 2 ¡No! ¡Lo hemos derrotado! ¡No te puedo creer, amigo! ¡Ahí está! Chicos La leyenda de Chainsaw Man Es cierta, amigos Somos muy poderosos Hemos derrotado Al golem de piedra Al demonio de piedra En GTA V Y chicos ¡Un millón de dólares! Hemos conseguido Gracias al alcalde Hemos derrotado Un montón de demonios En el día de hoy Bienvenidos A mi nuevo hogar Con mi moto Motosierra Con mi coche Motosierra Y con un montón de oro El cual he usado Para mis motosierras Y conseguimos ser Un Chainsaw Man Millonario Fijaos el casco Que también es de diamante Los dientes de oro Las cuchillas de oro Chicos Hemos conseguido Pasar de pobre A millonario Siendo un Chainsaw Man Y nada, chicos Este ha sido El videazo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo A mi me flipa Y si queréis Más personajes de anime De pobre a rico Decídmelo Por los comentarios Apoyadlo con un pedazo de like Nos vemos En la próxima Oh Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!